¡Suscríbete! 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 Si te has manifestado sin camiseta por Ferran Tú no tenías muy claro por quién ibas a rezar El negro no te gusta ni siquiera con fulán Y tiene una espástica en la espalda de arruar Los cárnicos del centro añoran tiempos anteriores Yo no voy a etiquetarte, tienes tus valores Los cárnicos del centro sintaban dando lesiones Un poco racista, pero tienes tu razón Un poco racista, pero tienes tus razones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!